Coménteme justamente su nombre y cómo fue que llegó hasta este estadio Marcelo García. Mira yo, hasta madrugada llegó la lluvia y empezó a ganarse mi casa de agua. Mi hija como pudo me sacó, porque yo no puedo caminar casi. Y sacó a los chicos. Y las cosas están todas mojadas, lluvianos, fila, heladera, tota, chaquira. ¿Y tuvieron también la caída de parte de su vivienda? Sí, también. ¿Y cómo fue justamente ese momento de desesperación cuando empezó a llover y se empezó a inundar toda la vivienda? Mi hija terminó a salir afuera y después vino un chico en una camioneta y los llevó al playón, ahí al Lala 3. Ahí hemos estado hasta que la van a ir a traer para acá. ¿Y cuál es justamente el sentimiento de tener que estar acá, el ver perder todo lo que tanto trabajo le costó obtener? Sí, es mucho sufrimiento porque los chicos adquieren y perderlo todo en un momento es muy penoso. Así que no sé cómo van a ser los chicos ahora para recuperar las cosas. ¿El temblor también los había afectado? También los había afectado, sí, también. Y bueno, ¿y ahora qué queda justamente de esperar? De esperar que alguien los ayude, los de una mano, el gobernador, no sé, el que pueda porque nosotros ya hemos quedado a la calle. Bueno, muchas gracias. No tenemos que vivir ahora, vivíamos porque los querían sacar, que dicen que no era de nosotros. Y nosotros hemos comprado ese lote y dicen que no es de nosotros. Y no les da ninguna solución. Así que esperamos que con esto los den alguien una solución. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias.